Con los profesores Jorge De Marchi y Laura Peracelli, hablamos de las últimas novedades del Taekwondo. Bueno, anduvimos con exámenes y cursos de capacitaciones acá en Corrientes y culminamos todo nuestro calendario de capital. Ahora nos quedan algunas actividades en el interior, como lo más próximo, que es el 10 de mayo, en el Club Atlético Salada, festejamos el mes de Corrientes, que lo hacíamos en Corrientes, lo vamos a hacer en Salada, con un torneo provincial donde van a haber más de 500 competidores. Se perfila un buen año para ustedes. Sí, 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 estamos muy contentos, ahora estamos en regata, estoy con mi alumna Laura, campeona mundial, y tenemos un calendario muy ajustado, se nos ha incrementado en un 40% más, porque se incorporaron gente de Paraguay, nueva escuela del Chaco, y eso demanda más actividad. Pero estamos preparados y con buen ánimo para trabajar. ¿Cómo marcha la filial del Club de Regatas, Laura? Bueno, muy bien, por suerte, gracias a Dios, con muchas expectativas. Este año es un año particular, porque la verdad que a comparación de otros años, la disciplina hizo un boom, está habiendo muchos socios nuevos que ingresaron a la disciplina, muchos chiquititos, me llama mucho la atención, si bien trabajábamos con los chiquitos, pero este año hay muchos chiquititos, cuatro, cinco años, y bueno, trabajando con los que ya estaban en la disciplina, proyectando los eventos que tenemos, ahora muy cerquita tenemos el 10 de mayo, nuestro primer compromiso deportivo a nivel provincial, así que nos estamos preparando en esa faceta. ¿Cómo marcha la preparación para el Mundial de Italia? Bueno, bien, bien, ya comenzamos la pretemporada en enero, parte de febrero también, y ahora trabajando la parte técnica, la parte física también, así que muy bien, muy contenta con ese proyecto que tenemos, que seguramente lo vamos a llevar a cabo junto con mi maestro y mis colegas, pero bien, con la expectativa, como te decía, y sobre todo en este año que es tan particular para todos nosotros. Haciendo hincapié en la motivación. Sí, totalmente, si no hay motivación, no hay éxito, la clave del éxito es la motivación, y esa es mi función principal.